Oh, eternidad multiplicada. Rumor infinito, ardiente hoguera. Sensación de deseos desenfrenados. Que enciende y vibra en las entrañas. La boca, como botón de rosa, que quiere poseer tu aliento. Incienso en rojo grana como fuerza desnuda del deseo. Labios que buscan otros labios. Esos, trémulos, húmedos, cálidos y locos. Donde se funde la piel, en labios rojos. Un palpitar de sangre purpúrea. Porque al besarse hay sangre nueva como joven sabia, en las arterias. Suave con la tersura de una pluma. Tempestado diluvio. Una locura. Luciérnagas que incendian a su roce. Y mil estrellas se invaden la premura. Hay un prodigio en el sabor de un beso. Frenesí cálido de sutil misterio. Que surge y brota del amor y del deseo, cuando se entrega el alma, en un cálido beso. Poema de María Luz Olivares Aldana, Poeta sin fronteras, México.